Hola, buenos días. Acá estamos de nuevo en México, en Baja California, Punto Preyta, y vamos hasta el próximo aeropuerto que se llama... Punto Preyta, no, Guerrero o algo. Esto es Spitfire, es incontrolable. No sé cómo te explica algo, pero esto es una hermosura cuando estoy en el aire. Bueno, tenemos que ir hacia el sur. Creo que nunca habrá volado un Spitfire sobre México. ¿Quién es el mapa? El mapa. ¿Quién es el mapa? El mapa. Bueno, mantengamos 164. Y el Pacífico, a nuestro lado. Y bastante estable este avión. No tengo mi mano en el control, ya está. Ya poco yendo para la izquierda, pero no mucho. No. 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 si hay una ruta acá abajo se ve que vamos a estar siguiendo nuestra ruta para llegar a nuestro destino si hay una ruta para llegar a nuestro destino no puede dejar de hacer eso está bien lo que me cuesta es mantener un punto fijo en el medio así da vuelta por un axis siempre me va mal no puede dejar de hacer eso no 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 interesante el cambio de color ahí abajo me parece que ha llegado el mar así de alto cuando sube la marea por eso hace años llegaba allí y lleva años cambiarse el geológicamente ahí va la ruta a la izquierda es la ruta es la ruta si hay uno entre el punto breta y esta en la puerta de donde nos vamos un poco de agricultura aquí qué será que cosechan un pueblito dos pueblitos tomates sí frutos cítricos otro pueblito los son es de una espalda 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 Gracias por ver el video. Vamos a ver cómo está orientado el aeropuerto. Vamos a ver cómo está orientado el aeropuerto. Sí, vamos por acá y después orientamos por el sureste o moreste. Creo que vio la pista. Por suerte este avión es mucho más fácil de aterrizar y despegar. Entonces todo el problema con el factor P y el torque o lo que sea que provoca ir por la izquierda no existe. Entonces es todo por el motor que se hace. Qué pena que no tiene el nombre pintado de este aeropuerto. Lo vas a tener que ver en el nombre de este video. Lo voy a poner después. Mira las dunas abajo. Enorme. 85 grados. Tiene la flat. Impresionante. No. ¿Verdad? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.